... Desde sus inicios ha sido muy incansable por todo el área de área y son muchas sus soberanas publicadas. Y como forjadores de flores, hemos desviñado no solo en la temática de sus relaciones, sino en cada una de sus elecciones, sino también hemos seguido su labor por la cifra. Por eso es la invitante para nosotros tener la oportunidad de escuchar las palabras que están destacadas ustedes. Buenos días. Me encantaba estar con ustedes. Porque yo les digo a ustedes. Yo comencé a tener que hacer en el año 2000. Ya tengo 10,8 años. Y mis primeros objetivos son los pobres. Si llegan a los pobres, pueden cumplir cuatro generaciones. Los abuelos ya venían, venían los desangües, desde los dos tiempos. Los padres vengan a los niños y pensaban en la lectura. Dicen, ¿por qué o no han salido? Saben que es un libro que yo quiero leerlo. Usted, imposiblemente, cuando ustedes tengan a sus hijos, les digan. Yo leí un libro muy hermoso que se llamaba Palabecía Armada. Aquí lo tengo. Y con el cuarto de la educación. Yo lo primero que les quiero hablar a ustedes en el programa Sienta de Lectores. Yo los debería hacer unos, dos días. Con más círculos de lectores. Pero tengo uno en medio, virtual, para los que tienen muchas ocupaciones con ustedes en el público. A través de él, ustedes buscan círculos de lectura virtual, siembra de lectores y diagueras. Aún es de mil, de mil, círculos de lectores, pero tienen conocidos por seguir un lecto en su casa, o en su entorno, con sus amigos. Toda la semana yo publico un video del libro de la semana, porque yo soy directora. Nadie puede ser escritor si no lees. ¿Quién es ser escritor? A ver mis avisados. Este es el primer paso. Yo sé que ustedes han leído casi todas mis novelas, pero ya con ustedes la mayoría de mis pocos jóvenes, yo quiero anunciarles una novela. Es una novela política. ¿Por qué política? Porque se avecinan las elecciones. Se avecinan las elecciones. Esta nueva va a salir a finales de enero. Y yo creo que los jóvenes que van a ser el estudiante, lo hagan de manera consciente. Lo hagan de manera consciente. No importa si se equivoca, pero que sean votos a consciencia. Por eso, la novela del año 19 es una novela política. Y para el año 20 voy a celebrar 20 años con la continuación del progreso por el juez. Actualmente tiene 98.000 en el mares editado. Para esa fecha, va a pasar de 100.000. Entonces, yo ahora quiero aquí el compás para que ustedes me pregunten sobre las novelas que han leído. Las que ustedes quieran. Así que ustedes, yo no sé si se acercan, porque quiero que hagan la pregunta en voz alta. O a uno de los jóvenes me asiguen en el libro. O ustedes se acercan acá. Ya son una tercera de mí. Si acercan y no hacen, me hacen la pregunta y ya con un mundo les voy a responder. Se acercan mejor. Así para acá. Ya se la va a hacer. Ok. Vamos a ver. ¿Quién es el primer? ¿Quién es el primer? Ok. Mi nombre es Emilio. ¿Quién sería la pregunta? ¿Cuándo fue nada el segundo trono de... El Mundo de las Ocas? tiene una segunda parte. Sí, y está en espera. Tú no ves que al final ellas guardan el espejo en el sol. Mercedes se va a casar con el palacicólogo y ella le pide a su amiga que le regalen el espejo. Y ahí comienza la segunda parte. Si no me asociaron, se hace una pregunta, se hace una segunda parte de la noche no dura para que también está en espera. Muchos pensaban que el final del amor que no era para siempre era un final tipo con 20 años, se casaba, un beso, un fin. Pero te voy a decir una cosa. Recuerden que antes de nada ella era madre y el asesino de su hijo había que escapar y estaba pronto ya. En el sueño ella le pide a esto con una pertenencia. No puedes tratar de reconstruir tu felicidad si no has cerrado el círculo de la adversidad. ¿Cuál es ese que el delincuente fue la misión a parar su vida? Entonces sí tiene una continuación. Y está en espera. Es más, ella tiene primero que el murmullo de la otra. Porque todas las chicas querían que ella se casara. Y yo todavía estoy esperando tanto. A que después de la continuación del murmullo de la otra, viene la continuación del murmullo de la otra. Ustedes se preguntarán por qué las monetas son breves. Fue un estudio de verdadero. Yo toda la vida me diría verdadero. Yo me leí con varios jóvenes. Y me dijeron, escritora no para mamotre. Yo tengo sinidomía, sinidomía política. No ha entrado, no ha entrado a la libertad de la persona de los bárbaros. Tengo sed en la raíz de lo que era. Es el cristal de lo que era. Yo creo que vamos a hacer así y también hay otros factores. Es tanto de su conocimiento. A mí me leen los chicos del barco. Y es más fácil que saquen un estudio y me dijo que después compren un gran segundo abrazo. Y hacerse irlo así, que va a costar mucho dinero. Porque yo quiero que la lectura en este país sea un derecho de todos. No un privilegio de los que tienen que tener. Entonces, todos lo vamos a leer. Y entonces, también es una segunda parte que tiene Dios. ¿Cómo no? Sí. Esa es la que está en el pueblo de Tarifa. Yo tengo memoria fotográfica. Tal vez un hombre no me acuerdo, pero yo como una foto así de daño. De daño. Y sobre todo, las caras son bien. Cuando yo dije que los días son bien, que son bien, que son bien. Yo no estoy conmigo. ¿Cómo no? Hola. Hola. Yo me he salido hoy de... Yo creo que no se va a probar el libro. Este es el último libro de Minabella. Bueno. Mi nombre es el siguiente. ¿Tiene planeado colaborar con una profesora de cine? ¿Has hablado de la gente de la comunidad? ¿Has hablado de la comunidad? ¿Has hablado de la comunidad? Yo siempre he encontrado para tres de mis mameras. La raíz de lo que era, el principal de lo que era para una serie. Un eje en Cuba para una película. Pero se perdieron los ojos. Pero, no obstante, de niña a bella, van a participar como un niño en un conjunto. De nada, el conjunto y en la película. Pero yo estoy abierta al cine. Ustedes se dan cuenta que yo tengo mucho cine en cine para mí. Va a pasar la primera película, los demás no nos gustan mucho porque tratan de ser como muy cómicas y les pones tan cómodos, les falta argumentos. Pero esto va hacia ese camino. Yo nunca me voy a poner así un simianza a darse la mano de la vida. Claro que yo tengo decisión ahí. Una vez uno quería hacerse de un extrañero. De Roberto. Era de una iglesia que dice que Roberto se movía y regresaba y le era un final absurdo. Y le digo, no, así te va a partir mal tanto. No. Entonces, tu loco y dice que yo les les paga nada. Porque cree que está bien el argumento de la novela. Así que sí es un joya verde. Ustedes no se dan cuenta que cuando está teniendo una novela mía parece una película que es muy difícil porque es la estructura que es mucha de la novela cinematográfica. Porque es el concepto. Le digan si no se come pierda en el tiempo que hay parte de su escuela. Me sirvió. Gracias. 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 que asunto, buscando el apellido de mi antepasado, me detesto en un rey y digo, aquí estoy enterrada. Y veo la lápida en el sueño que decía, tu historia es hora. Mi misma fecha de nacimiento, y mi esto se hace la muerte. Yo grabé el sueño, porque antes no apuntaba eso, que pasaba el sueño, seguí durmiendo. Al día siguiente, yo voy a escuchar la grabación y ella no era mi voz. Era una voz extraña. Yo me dijo que yo quiera computadora, grabé lo que escuchaba y volví a la grabación. Me daba miedo que me saliera la muerta. Entonces, allí inicia la raíz de lo que era, parada sobre la tumba de mi tonto, toda. Como mi abuela tenía otro apellido, entonces yo las doy fue ella y me dijo, cococina y legítima. Y ahí lo que yo digo, todos los pueblos se le contaran la historia. Mi novela no es difícil, porque está escrito un atractivo contemporáneo y el medievo. Y tenía que encontrar armonía. Y la, ahora no puede actuar igual que el doctor de escuela, que era medieval. Pero cuando los chicos negros, a los lectores que eran fascinados y felices, tienen que hacer la continuación. Esa un único sueño, que yo voy a estar en un avión, en el que cae una persona encima, con una pluma insertada en el cuello, y le dice, así también, que van a matar. Y ahí surge la continuación, el que les está, se lo crean. Por eso que a esa serie se le cambian la serie de los sueños. Incluso el que quiere escribir, cuando sueñe algo, cópia. Lo que puede ser es de inspiración de una novela. Entonces, usted se siente algún tipo de... Usted lo puede contar con Paola la gran novela. Ah, y si yo no me entiendo los conocimientos de historia sola, como animista, y yo no me presento como una película. ¿Por qué? Porque yo, en ese tiempo, mira para que fuera, estaba estudiando en la alquimia, pero la alquimia que a mí me interesaba, era la alquimia de la alma. Esa es capaz de coger un defecto y convertirlo en una virtud. Vamos a suponer que una persona es miserable, que no da ni un centavo para nada, convertirla en una persona generosa. Para mí, esto es más difícil de convertir. El hierro mejor, el trono mejor. Entonces, yo estoy estudiando el público que me interesó, pues, estudiando la alquimia, la alquimia de la alma. ¿Cómo no? La próxima pregunta es la que me dice. El otro, que va a hacer la pregunta, ya puede ser aceptado. Venga, joven, el otro puede ser aceptado. Porque así vamos más rápido. El otro, que va a hacer la pregunta, ya puede ser aceptado. Bueno, buenos días, gracias a todos. Y quería darles una pregunta de él. ¿Qué le hizo tener que ser escritora? Muy buena pregunta. Yo soy escritora, gracias a mi profesor de tercer año de español, Roberto Cabrillo, que me hizo amar la literatura. Entonces, gracias a él, yo tengo esa carrera de escritora. Que la otra persona que vaya acercando, lo que va a hacer pregunta, que se acerque, que se acerque de dos minutos para que así no haya base en la traducción. Esta pregunta que le está haciendo el compañero, deja uno en el amigo, un comentario, puede ser, joven, venga. Y ya vayas acercándose la obra. Eh, yo no sé, eh, yo no lo puedo hacer. ¿Cómo se llama la literatura que puede significar la obra que tiene suerte? Mable. ¿Cómo no? Bueno, váyase acercando la pregunta a tu aleja. Hola, mi nombre es Cristina. ¿Qué fue lo que es? ¿Qué es la literatura pesada? ¿Qué es la literatura pesada? Aparte de mi profesor de español, mi padre era el pobre. Y yo desde los 10 años leía literatura pesada. ¿Qué es la literatura pesada? No un libro de dos niños, de 20 páginas, sino yo leía a los 10 años novelas hasta la siguiente parte. Entonces fue el padre, el profesor, y la determinación de cumplir un sueño. Todos tenemos sueños. Convertirnos sueños en proyectos que realizamos se necesita valentía, coraje, determinación. Y no vencerse jamás. Aplausos Ya acabamos la pregunta de la vez, señoras. El que ha preguntado, no hay nadie por preguntar la gente de mujer de la ciudad. ¿Qué es la literatura pesada? 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 Hola. Hola, señoras. Algo que se está. Son mucho problemas en los que a los dos modelos. que tiene alguno de los que les gusta tocarlo. Muy bueno. Mirad, el tocar va a diferir el tema, no con consejo de un escritor, con consejo de un chico de 15 años. Dice la otra, el chico de una película, en la película, primero que nada, nos tiene que atrapar en la primera parte. Si no se hagan un ejemplo, el hijo no ha escrito para mí. Y tiene que tomar, tocar diferentes temas. Porque después, cuando uno habla el libro, dice ya, en economía. Inclusive aunque sea segunda o tercera parte, ustedes ya han puesto mis novelas, que son temas diferentes. Que los personajes pueden ser los mismos, pero el tema es diferente. Para tener variedad. Si me preguntas, ¿cuál es mi novela? porque no me sentí más con muchas emociones, pero para mí, mi novela favorita es Vida de Compromiso. La vida de mi madre, educadora de tres años, aprendió a su plazo, a la generación, y a su escuela con compromiso. sin descuidado ninguno de los temas. En la época que no hacía PIPE, doble formada, ella citaba a los padres, niños que tenían hasta catorce años en el primer grado. No había hijos. Y para combatir con sus hijos, cada hijo era el tutor. Por eso nosotros tenemos la vena pedagógica, que no hayan estudiado en la nación. Y yo, de siete años, era tutora de un niño de catorce años. Inmérico. Muchas veces me temo. Pero él aprendió a leer, a escribir y a sacar cuentas también, de después de que papas va hacia los espacios. Si no quiero un poquito aprender a leer y a escribir, quiero hacer una placa para los que sepan. Tengo otra pregunta. Como sabe de lo que lo tenía en el tema, pero en la raíz de la ciudad, y incluso también en el tema del problema, que son concluyentes en el ritualismo, en la razón en la católica, y lo único que se puede hacer es la seguridad de la autoridad. ¿A qué hacer es eso? Aquí lo que se va a decir. Si tú pones tu inquietud en el lector, tienes que dar la respuesta. Porque si no, el lector, cuando cierre, yo tenía los tiempos. Incluso, si hace un final abierto. El camino que encuentro, es una moneda totalmente alta y baja. Fue lo que pasó para los tiempos de la dictadura de La Uniera, en el que se ha ido a un grupo de mujer civilista, y yo soy madurez. Es la nariz de loquera, hay parte de la historia familiar ficcional, unida con la instrucción. Inclusive, ahí traté con los devotos de los universos paralelos. Entonces, eso fue muy difícil, pero también después de haber pasado el reto de la nariz de loquera, ya no lo fue tanto. Entonces, cuando tú creas una expectativa en el lector, ¿qué es lo que tiene que hacer en el reto? ¿Cómo al ver? ¿Cómo se ha ido a decir que es un punto de fin? ¿Qué es lo que pasó aquí? No se ha ido. Entonces, hasta eso es una segunda parte, para que se instruy. Entonces, no se preocupen que el amor que no dura para siempre, sin haber una boca, pero ustedes no van a estar en el cofierro. Entonces, eso es algo muy interesante. Entonces, ustedes tenían una manera en la normalidad, también en el cofierro. Pero ustedes dicen que es un poco complicado. Y entonces, no se trata de lo que quiere. Antes de eso, hay una novela de extinomía, y era en lo que nadie quería, no sé si te han leído, donde la protagonista busca el diagnóstico incansable de él. María Rosa soy yo. Y gracias a la literatura, lo encontré en el colegio y en el colegio. Fui y en dos consultas, después de pasar 50 años que estamos, tuvo el diagnóstico incansable. Así que la literatura, María González, nos falta. El joven es el que va a ver. Juan Carlos, ¿y cómo ustedes llegan a considerar la idea que la literatura no sea parte de la mujer? Música vivo un poco. Porque, tal vez, cuando vaya a Italia, ¡guau! Ustedes saben que ese chico aquí fue a Florencia, llevó la novela, y cuando comenzó a ver, dice que un día estuvo aquí, yo no estuve ahí. Un amigo de mi hermano, visitó, o sea, con Polina en Valuna, dice que él estuvo aquí, el pueblo como ella lo decidió. Y yo le dije, miré, tal vez cuando me baño, hagan la esperanza. ¿Cómo no? Esperemos que ustedes, al mundo de aquí, estén que siguen. Si acuerden, después de todas las paulistas, entiendan el que vi la novela al siglo. Hola. Eh, ¿qué es usted? O sea, hay un pregunta, hay un tema de la popularidad, la popularidad, todo eso. Y yo le dije, ¿qué es mi pregunta? ¿Qué es mi pregunta? El guión sobre todo lo que pasa, lo que pasa es que, en caminos de encuentro, el ambiente que había para la realidad, la que no hubiera, era esotérico, una esotérico, la que había nacido. Pregúntese a tu padre. Entonces, para llevarte el realismo a la novela, tenía que crear ese ambiente. Pero para mí, el centro de mi vida, en Dios. Porque fumo creado por mi madre, cuatro palabras. Amor a Dios sobre todas las cosas. Amor al propio. Amor al propio. Comproviso con una sociedad justa, y la búsqueda del encuentro de la misión de la vida. Mi mamá decía, que el que no sirve a los demás, no sirve para nada. La misión tuya, tiene que llevar el componente, servicio, que de nuestro amor. Al propio. ¿Y cuál es la misión general de todos? Ser felices. ¿Cuál es la misión general? Buscar. ¿Qué te hace feliz? Yo encontré la literatura. Yo trabajé con compromisos, pero sin espacio con la literatura. Yo encontré la felicidad. ¿Qué te hace feliz? Gracias. C greatest. Mi pregunta era si a la vez habéis la intervención, lo de las cosas, como las cosas que tienen, para las cosas, para los baños, y las políticas de la vida, que es el otro, 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 otro. El estudio de la otra tiene que tiene este componente. Va a ser otra, la continuación. Otra, otra, no puede pasar. A lo mejor si es el mismo sitio y me dice, hagan bien la novena, pero sí que no voy a hacer ni de sonido, porque eso le da, le resulta cuando se le rigen así. Que ellos no le van a encontrar nada. Efectos paranormales, tal vez sí. Tal vez sí, no le da ruido. Mira, la ruida algo importante que muchas veces no podemos dejar. Así es que a nadie le recomiendo yo que utilice la ruida. Ese era un juego que se convenció en un juego diapólico. Ya que es un fortale, tú sabes por ese fortale. Y en realidad. Esa es mi pregunta en psicológica. Esa es mi pregunta en la que no falleció de mi personalidad de la comunidad. Aparte de mi madre, Sara Ortiz, que no ha quitado. la mujer que nunca abrazó partido contra la corrupción. Esa es la misma. Sin embargo, mi personaje oscuro, que más me impresionó, porque no soy como él, que tuve que hablar en primera persona, en un tipo de león de los amantes, de agentes, de agentes, autocráticos, de inactivos, después de mis incidentes corporales. Y en el retorno de los bárbaros dice una poeta, cómo convierten a un político fuerte, autocrático, vengadino, en una buena persona, el amor de los mujeres. El amor de Isabel de la Fuente, que es capaz de hacerlo también, y la misericordia de su enemiga, que no solo pertona, sino de cualquiera. Y el amor de Isabel de la Fuente, que me inspiró para crear la historia, yo entrevisté a muchos políticos, muchísimos, y después creí en personas que me hicieron. Nunca me dije que lo estaba entrevistando, porque después en un salario, le dije a quien aguantaba eso. ¿Sí? Quiero salir en una muestra, ¿no? Aquí soy un artista, quiero que queden un post-derefeado. No, yo dije que era esto, ¿no? Yo nunca le vi que lo estaba confiando. Para el ser cománico, una mezcla de muchos personajes. Hay personas que dicen, este personaje es este personaje, una mezcla de todos los que tienen esa actitud autocrática, fuerte. ¿Alguna otra pregunta más? A veces es que ella es la siguiente pregunta. En todas las historias que hemos puesto a un presidente, vida de compromiso, la vida del madre, este compromiso con la escancía. Miren, si todos tenemos compromiso con la educación, no creen que todos los educadores deben tener compromiso con la educación. Si todos tenemos compromiso con la educación, disminuimos la pobreza. Porque la única fuerza ancha, decente, para salir de la pobreza es la educación. Por eso digo que la misma es la pobreza. La siguiente pregunta, ¿o ya no hay más preguntas? Bueno, si ya no hay más preguntas, el 11 me despido de ustedes y les voy a hacer una recomendación final. Ahora que vienen las vacaciones, no se olviden de la lectura. Jóvenes, la diferencia entre réxito y el fallazo es la lectura. La generación que ya nos volvimos hace unos años y comenzamos a recordar quiénes eran los lectores. Esos fuimos los disfrutados. Los que no venían, ya es pena de multarse, no tienen las cuotas, andan buscando trabajo, andan arrastrando la vida. Entonces, como pensar en el final, juegan a leer. A leer incansablemente. como sin la vida y el éxito defendiente, porque depende. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.